como siempre quiero saludar a todas las personas que se están conectando y que se mantienen conectadas a lo largo de todo el programa en nuestra cuenta de youtube de miami jesús antonio romero escobar ingrid y néstor chirino joseba josefa esquivel y bon rodríguez martín pulencio muchas gracias por la sintonía en esta parte del programa quiero conversar con miguel velarde nuestro invitado él es consultor político y además es economista argentino miguel entiendo que simpatizas con la opción presidencial que está el día de hoy en argentina que tomó posesión el día de ayer javier mile y cómo ves cómo crees que podría influir las relaciones bilaterales en argentina y venezuela en argentina se había presentado un escenario donde había tres opciones como ustedes saben bien la continuidad del modelo criterista cuyo candidato era sergio masa quien había sido el último año candidato el ministro de economía del gobierno que sale y dos alternativas de cambio una de ellas encabezada por patricia bullrich y la otra por javier milen luego de la primera vuelta que se dio acá en octubre donde a segunda vuelta pasaron las opciones de milen y de masa de la constitución y la kirchnerista incluso un acercamiento y una especie de acuerdo político en donde el ex presidente mauricio macri y patricia bullrich apoyaban a la alternativa de mi ley por lo cual mi ley encarnaba la alternativa de cambio de la gran mayoría de los argentinos que acá votaron en noviembre y esto se reflejó en el resultado contundente en el que mi ley ganó por más de 11 puntos de diferencia la opción de masa y finalmente ayer toma posesión creo que es un momento de esperanza es un momento como ustedes han debido escuchar parte del discurso de mi ley de mucha realidad de de un diagnóstico crudo difícil que se va a tener que enfrentar por lo menos en el próximo año 18 meses pero al mismo tiempo y sobre todo y aquí respondo parte de tu pregunta en relación por ejemplo con la relación con venezuela de un posicionamiento diferente del gobierno argentino en comparación con con el de alberto fernández porque este gobierno de mi ley ya ha mandado señales que estará de estar alineado con los países que trabajan por la libertad y la democracia en el mundo y sobre todo en la región como eeuu por ejemplo pero también ecuador uruguay paraguay y evidentemente la oposición en este caso en venezuela que encabeza maría corina machado ahora cuáles son las expectativas o las preocupaciones que tienen sobre la administración de mi ley en relación a la situación política y económica de argentina y como a su vez esto podría afectarle por supuesto a venezuela bueno la situación económica en argentina es crítica y esto no es una novedad porque lo dijo ayer muchos analistas en los últimos meses y lo hace y lo dice también obviamente el propio mi ley o sea mi ley está haciendo algo que mauricio macri ha admitido como su peor error cuando llega al gobierno en 2015 dice que es no decir el diagnóstico real encuentra al llegar al gobierno mi ley si lo ha hecho y está hablando de una situación crítica está resumiendo el diagnóstico económico en estamos al borde de una hiperinflación en que él ha puesto incluso un número de 15 mil por ciento de posibilidad y en venezuela se sabe mucho de eso de que no hay plata evidentemente hay que recortar el gasto y que al mismo tiempo hay que tomar medidas de shock no se pueden tomar medidas de manera gradual ni en cámara lenta porque si no no se va a poder realmente solucionar en la crisis profunda que tiene la economía argentina ahora argentina es un país de peso en la región brasil méxico argentina son países que siempre tienen ningún impacto y una importancia grande en la región por su tamaño por el tamaño de sus economías y al mismo tiempo argentina si vamos a hablar del impacto en venezuela y en los propios venezolanos tiene más de 200 mil venezolanos viviendo desde hace ya un tiempo en argentina que se han visto obligados la gran mayoría a irse de su país y esto genera obviamente preocupación porque la situación económica puede ser un incentivo para que tengan que buscar un nuevo destino sin embargo la obra yo creo que la buena noticia es que las cosas pueden mejorar en un relativo corto plazo y la mejor noticia es que existe en la población por lo menos a primera vista y con los primeros estudios hechos la conciencia de que esto no va a ser fácil la decisión de aguantar lo que se deba aguantar si es que el gobierno manda las señales y toma las decisiones de que está viendo por el camino correcto para que a mediano plazo finalmente la situación mejore justamente hablabas de los venezolanos que están en argentina y parte de su política también fue como su bandera también fue como darle un apoyo a estos venezolanos que se encuentran en argentina crees que definitivamente si enmarcará parte de su política a la migración venezolana que se encuentra en argentina sin duda una de las banderas de proyecto de mi ley ha sido reforzar la idea y digo reforzar porque argentina ha demostrado que que más allá de su gobierno ha tenido una actitud receptiva con los venezolanos y con muchos otros otras nacionalidades que hacen vida en argentina pero reforzar la idea de que este país tiene los brazos abiertos para quien desee hacer vida en argentina ahora al mismo tiempo yo creo y eso es importante también que hay una posibilidad de que el nuevo gobierno de mi ley a diferencia del de Alberto Fernández y del kirchnerismo que no solamente ayude a los venezolanos que viven en argentina y no solamente ayude con quienes se ven obligados a emigrar de venezuela sino también ayude a que la situación en venezuela cambie para que ningún venezolano se vuelva a ver obligado a tener que buscar otro destino y para que por el contrario muchos puedan si deciden hacerlo volver a su país creo que existe esa posibilidad y creo que es en eso que hay que trabajar también me quedan escasos dos minutos y quería cerrar esta entrevista preguntándote cómo está el ambiente en argentina hoy amanecieron con nuevo presidente qué tal cómo 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 está el ambiente por allá después de muchos meses de preocupación y de desesperanza incluso debido a la situación sobre todo económica del país que argentina ha amanecido hoy en mi opinión con mayor esperanza pero también con una dosis de realismo muy importante que es como te comentaba hace un momento la conciencia de que se vienen meses difíciles de que el gobierno va a tener que tomar medidas duras de shock además en un tiempo corto pero que existe la posibilidad de que si se hacen las cosas bien tanto la economía como otros sectores de la argentina pueden empezar puedan empezar a reactivarse y en un periodo de un año a 18 meses se empiecen a ver los resultados de un principio de reconstrucción de un país que históricamente siempre ha sido grande y que tiene como objetivo ahora con un nuevo gobierno de recuperar esa suposición tanto en la región como en el mundo miguel muchísimas gracias por tu tiempo enhorabuena por argentina y que sea beneficioso para todo el continente igualmente muchísimas gracias por tu tiempo a ustedes siempre dar un abrazo no quería despedir este segmento sin antes mostrarles en pantalla un ex de el señor pedro mario burelli vamos a verlo el silencio granadino de del si el extraño silencio de las últimas 24 horas de la histriónica del si rodríguez responsable de casi todos los errores diplomáticos y jurídicos que nos tienen a punto de perder nuestro reclamo histórico y justo sobre el desequivo debe ser por órdenes de cuba para no afear la reunión de del jueves en san vicente y las granadinas con guyana el objeto de todos sus indultos e insultos creo que quiso decir e improperios en la fuerza armada nacional bolivariana culpan a del cieloína por múltiples errores se horrorizan con los 10 millones de votos que su hermanito ordenó inventar y definitivamente le quieren ver el hueso a ambos hasta los militares chavistas pierden la paciencia veremos qué pasa de aquí al jueves esto lo dice pedro mario burelli un amigo de esta casa e invitado de este programa vamos a hacer una pausa y ya venimos con más